Visitamos en Constanza la encantadora villa de Magali Castillo, conocida como la reina de las suculentas y fuimos testigos de un espectáculo visual sin igual, ya que miles de variedades de suculentas adornan cada rincón de este impresionante lugar. ¡Suscríbete al canal! Excepcional, yo estoy todavía incrédula, mucha variedad, bello, muy lindo. Si una persona quiere venir a ver su hermosa colección de suculentas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, sobre todo hacer una cita, que es lo más importante, para que tenga su tiempo y en privado pueda hacer sus fotos y todas sus preguntas que quiera hacerme y todas esas cosas. Y luego, bueno, pues cobramos una, hacemos una contribución, pedimos una contribución de 500 pesos por persona para poder seguir manteniendo. Y aquí la gente puede comprar alguna de las plantas. Claro que si tenemos un área de ventas, que entonces de ahí la persona puede comprar, si desea, puede comprar las plantas que les gusten. Y con esos 500 pesos que la gente paga también, tiene derecho a hacerse todas las fotos que quiera, en todas esas áreas bonitas que vemos. Fotos, en todos los sets de fotos, puede hacer fotos de aquí de la colección también, ver la colección y luego pasar a la parte de compras, como le digo, si desean. Pero eso es, normalmente le brindamos un cafecito o un juguito, algo así, para refrescar el momento. El tour es aproximadamente de una hora, es decir, una hora puede estar aquí admirando las suculentas, ya sea de la colección o en el área de fotos puede estar. ¿Y para reservar, cómo que se reserva? Bueno, tenemos un teléfono, un teléfono con WhatsApp. Magali, con su exquisito gusto y sus delicadas manos, tiene preparados minuciosamente diversos sets fotográficos donde se pueden capturar la belleza de sus plantas en todo su esplendor. Y es que, en efecto, cada rincón de su casa parece una obra de arte. Pero eso no es todo. En su mini jardín botánico conviven aves que vuelan libres como el viento y tuvimos el placer de jugar y fotografiarnos con ellas. La combinación de suculentas y animales en libertad es, sin dudas, un ambiente mágico y acogedor que difícilmente olvidaremos. Es importante llevar algo de dinero, pues además de disfrutar de su gran colección privada de suculentas y cactus, también es posible comprar diversas especies de estas plantas. Agradecemos la hospitalidad de Magali Castillo en su paraíso Suculenta Supplier. Su amor y dedicación por estas plantas se reflejan en cada detalle de su hogar y nos sentimos privilegiados de haber podido disfrutar esa hermosa experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!